Simplemente marcando lo chingón Eres un sueño Que no quiero despertar Tienes una bendición Me llevo a tocar el sol Me gana mi pecho La veré tu magia Y te regalo el corazón Tienes una bendición Me llevo a tocar el sol Me gana mi pecho La veré tu magia Y te regalo el corazón Dame de tu perfume Ese olor divino que me consume Dame un poquito de amor, no lo dudes No lo dudes, no lo dudes Me tienta pa' que se forme El amor que siento más enorme Dame de lo que tienes, de lo que te sobra Que no estoy conforme Regalarte una estrella en el aniversario Necesario, se marcan los días En el calendario, princesa Signos, cuáles Mi superestrella, doncella Ella es mía, yo soy de ella Con besos me atropella Se me trajo encima y me deja la huella No sé lo que te pasa Que no te quiero más No sueños, tus caricias Me hacen delirar Siempre te pienso No 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 te pienso Eres un sueño No te pienso No te pienso No te pienso Tienes una bendición Me lleva a tocar el sol Me gana mi pecho La veré tu magia Te regalo el corazón Tienes una bendición Me lleva a tocar el sol Me gana mi pecho La veré tu magia Y te regalo el corazón Yo soy tuyo Si demás me destruyo Contigo yo fluyo Me siento seguro Me encanta que tú disfrutes Date un trago Deja que sea el amor puro Ella no empieza No termina Me fascina Nociva Cuando se toque el pelo Ella me mira Y tu besos me exclamina Bajarte el cielo Es mi anhelo Me mata el olor de tu pelo La vero, la celo Cae la medianoche Y en su casa me cuelo Gracias a Dios que te conocí Recuerdo que el día En que yo te vi Entendí Que yo quería ser tuyo Y que tú naciste pa' mí No sé lo que me pasa Que de ti quiero más Tus besos, tus caricias Me se delirán Siempre te pienso Siempre te pienso No sé su척 Eres como un sueño Que no quiero despertar Tienes una bendición Me lleva a tocar el sol Te ha ganado mi vez Tningen laura Y te abra con el corazón Es una bendición Me lleva a tocar el sol ¡Suscríbete al canal!